Debido a la extenuante exigencia física del noble arte del boxeo, es poco común hallar pugilistas en activo tras superar los 30 años. Esta certeza era innegable para Alex Sánchez, pugil que apuntó a Ricardo Finito López por su edad, anticipando una posible humillación al intentar incursionar en un deporte asociado mayormente a la juventud. Tales afirmaciones contundentes posiblemente cobrarían un matiz de pesar más adelante. Saludos de nuevo a los seguidores de Boxeo Élite. En esta ocasión nos adentraremos en un enfrentamiento que simboliza uno de los grandes temores humanos, la lucha entre la experiencia acumulada en la vejez y la energía impetuosa de la juventud. Estás intrigado por saber quién podría triunfar en esta ocasión. Prepárate y únete a nosotros para descubrirlo. A la temprana edad de 20 años, Alex Sánchez alcanzó la gloria al convertirse en el campeón del peso baja de la OMB al derrotar al titular en la primera ronda mediante un contundente knockout. Originario de Puerto Rico, Sánchez ha construido una sólida reputación gracias a su estilo de combate feroz, casi animal, que contrasta notablemente con su semblante juvenil y sereno. Este contraste le ha valido el apodo de El Niño, ya que nadie podría anticipar la oscuridad que se esconde detrás de su apariencia apacible. En contraste, Ricardo El Finito López sostenía un título que lo elevó a la élite de los boxeadores de su división al superar a formidables oponentes a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de sus logros, comenzaba a perder protagonismo según la percepción de los seguidores, quienes sostenían que su época dorada ya había concluido. Su reciente enfrentamiento con Moncol Charoen, en el que prevaleció por decisión y no por knockout, se convirtió en un detalle que llevó a muchos a afirmar que el pugilista mexicano se hallaba demasiado maduro para la competencia. Con este telón de fondo, se acordó una confrontación entre estas dos fuerzas opuestas para el 23 de agosto de 1997, en el Madison Square Garden, uno de los santuarios más ilustres del boxeo mundial, subrayando así el gran interés suscitado por este enfrentamiento. Todos esperaban con ansias descubrir si, a sus 31 años, Ricardo el Finito López podría mantenerse en la cúspide de la leyenda, o si se vería compelido a ceder el paso a las nuevas generaciones de pugilistas, personificadas simbólicamente por el nene Sánchez, quien contaba con 24 años. Los conocedores del boxeo comprendían la magnitud de este enfrentamiento, y anticipaban que representaría el desafío más difícil en la carrera de Ricardo López, con las probabilidades en su contra. Alex Sánchez parecía estar plenamente consciente de esta realidad, ya que el boxeador puertorriqueño exhibía una confianza desmedida durante las entrevistas y se mostraba orgulloso en el ring. Sin embargo, su mirada reflejaba un fuego interno que revelaba su compromiso absoluto con la contienda. Llegó el día esperado del enfrentamiento entre el pugilista mexicano de 32 años y su contraparte puertorriqueño de 24, un día que determinaría al destacado en la categoría de peso ligero. El sonido de la campana marcó el comienzo del combate, y Sánchez se vio sorprendido cuando su adversario tomó la iniciativa. López desató una serie de potentes derechazos y uppercuts que forzaron al joven a elevar su defensa mientras se adaptaba a la estrategia de su oponente. En el segundo asalto, el niño estaba decidido a dictar el ritmo del enfrentamiento, avanzando con jobs potentes. Sin embargo, el pugilista mexicano no se quedaría rezagado. Ricardo López exhibió su destreza en el contragolpe, sincronizando sus movimientos con los del joven, hasta que un certero golpe en la mandíbula hizo caer a Sánchez a la lona. Sorprendido por el giro de los acontecimientos, Sánchez comprendió la imperante necesidad de darlo todo, si no quería perder todo lo que había construido hasta ese momento. Espero que estés disfrutando de esta narrativa llena de emociones. Si es así, te animamos a que nos dejes un me gusta y compartas tus comentarios para conocer tu opinión. Tus aportes son fundamentales para seguir perfeccionando nuestro contenido y brindarte los mejores vídeos relacionados con el mundo del boxeo. Asimismo, considera compartir nuestro material en tus redes sociales, ya que esto contribuye a ser más reconocido boxeo élite y nos ayuda a llegar a un público más amplio, permitiendo que más personas descubran el verdadero valor que encierra el boxeo en el mundo. En el siguiente asalto, Alex Sánchez optó por cambiar el rumbo del combate al adoptar una estrategia ofensiva más directa. Decidió desencadenar sus golpes más potentes contra su oponente, ejecutando técnicas de puño complejas y precisas. No obstante, este sería el momento en el que la experiencia del boxeador mexicano resplandecería con mayor intensidad. Exhibió su destreza, moviéndose con astucia y rapidez para esquivar los poderosos puñetazos de su rival, al tiempo que buscaba cualquier indicio de debilidad para responder con sus propios contraataques, manteniendo esta dinámica durante el resto del asalto. Aunque Alex Sánchez ya evidenciaba señales de irritación, en la cuarta ronda su enojo hervía sin control. A pesar de que sus golpes eran mortales como proyectiles, su visión se nublaba como la de un ciego, siendo constantemente engañado por su oponente, lo que le impedía conectar un golpe certero. Cometió múltiples infracciones por desorientación, atacando a López cuando éste estaba en el suelo y aferrándose a sus piernas para derribarlo. A pesar de su estatus profesional, el nene parecía un recién llegado al cuadrilátero. Después del arduo esfuerzo, Alex Sánchez mostraba evidentes signos de fatiga, momento que Ricardo López aprovechó para contraatacar. Haciendo honor a su segundo título, el demonio López liberó su poder oculto, desplegando combinaciones elaboradas de jabs, ganchos derechos, rectos y uppercuts que obligaron a retroceder a su oponente. No lo derribó una, sino dos veces. Atrapado entre las cuerdas y visiblemente desorientado, Alex el nene Sánchez se encontraba en una situación precaria, un estado que el árbitro notó de inmediato. Acercándose, el árbitro constató que el púgil puertorriqueño no estaba en condiciones de continuar el combate de manera justa, por lo que se vio obligado a declarar un knockout técnico. Ricardo Finito López celebró una nueva victoria, consolidándose como el mejor púgil de peso ligero del mundo. De manera aún más significativa, dejó en claro que los boxeadores no estaban condenados a ser prisioneros de la edad para continuar con su carrera profesional. Después de esa derrota contundente, Alex Sánchez no pudo recuperar el mismo éxito que alguna vez disfrutó. Ahora, a los 50 años, una edad considerablemente mayor que la que tenía su rival en el encuentro, comprendió su error al subestimar a alguien por su edad. Se ha convertido en uno de los promotores más destacados del boxeo en Puerto Rico, dedicándose a buscar y fomentar nuevos talentos en el deporte. En contraste, Ricardo Finito López desafió de manera constante los límites que los expertos intentaban imponer en su carrera, y logró consagrarse como el mejor púgil de peso mínimo de todos los tiempos, siendo considerado por muchos como posiblemente el mejor boxeador en la historia de México. A lo largo de más de 15 años, jamás conoció la derrota en las 51 peleas que disputó. Sin duda, un desenlace lleno de emociones para una de las peleas más influyentes en la evolución del boxeo moderno, y como esta, hay muchas historias más en boxeo élite. Te invitamos a explorar nuestro canal en busca de relatos igualmente apasionantes. Además, no dudes en suscribirte para ser el primero en enterarte de las novedades. Sin más que añadir, te deseamos un fascinante viaje y esperamos verte pronto. ¡Gracias por ver el video!